Alega lo que sea, alega que le van a llenar la mente, que le van a engañar, que va a estar todo el tiempo cuestionándose. Prefiere la vida plácida, como en Matrix, el tipo ese que se regresa en la película porque quería saborear su filete. No soportaba la realidad, creía otra vez que autoengañarse. Nuestra naturaleza lo permite, aunque nunca será igual, porque ustedes siempre sabrán que lo que están haciendo es una qué. Ilusión. Si se atreven a irse hacia atrás, a volver a la forma de vida que han vivido, a pesar de que ya saben ahora algo más, nunca van a saborearlo igual que cuando éramos ignorantes. La ignorancia tiene sus premios, por supuesto. Pero después de que hemos visto algo de la luz de la verdad, no podemos ser otra vez. No podemos ser los mismos que antes fuimos cuando no entendíamos nada de eso. Cuando nos conformábamos con las sombras. Ahora hay algo que está carcomiéndome. A pesar de que me haya vuelto a sentar, me haya puesto las cadenas voluntariamente y esté ahí con todos. Pero nuestro héroe hace un gran esfuerzo y se empieza a acostumbrar y descubre que las sombras estaban proyectadas por sujetos y niños y personas que caminaban por un pasillo. Y él se llena de asombro al descubrir que las sombras no son la verdad, no son lo que ellos creían, sino que estos sujetos proyectados, porque él hace un camino, un camino de ascenso muy difícil, y ve lo que produce las sombras. No solamente a los sujetos que las producen, sino la fuerza que las produce. Y empieza a qué? A usar sus poderes qué? De razón, de raciocinio, de reflexión. Esta es la etapa del uso de la mente. La mente reflexiva, que piensa por sí mismo la persona, que se cuestiona, que duda, que ya no hace, que entiende, escucha la opinión de los demás, pero que la pone en cuestionamiento y duda. Y no por llevar la contraria, sino porque él se da cuenta de que él tiene que encontrar para él la verdad. Su verdad. No la que otros quieran imponerle ni sujetarle, por mucho amor que tengan por nosotros. Uno de los grandes elementos que a veces enfrentamos es las imágenes paternas de los padres, que son muy poderosas y que influyen mucho en nosotros para que nosotros sigamos una línea. No podemos evitarlo. Hemos sido educados y la influencia de ellos es muy poderosa, o no es así. Introyectamos a nuestros padres. Y son buenos, o son nuestros padres. Y no importa que hayan hecho lo que hayan hecho, los tenemos que amar y respetar a pesar de lo que sea. Pero hay poderosas fuerzas que tratan de llevarnos hacia qué? Hacia una línea. Que no es la nuestra. Y nosotros por amor, a veces, ¿qué? Claudicamos. Claudicamos al grado que se nos van los años tratando de hacer eso que no es nuestro proyecto, sino por amor lo estamos haciendo. Y cuando despertamos, porque nunca hemos sido, nunca hemos amado ese proyecto, lo hacíamos por nuestros padres, ya se fueron. Y ahora me doy cuenta que qué? Que el tiempo qué? Se me fue. Y hay una amarga experiencia. Es importante que nos demos cuenta qué es lo que, la tarea que tengo que hacer en mi vida. Nunca es tarde. Incluso para ese hombre que comentábamos que estuvo a punto de irse, que ya estaba a punto de irse, por lo menos como le dijimos, bueno, pues por lo menos se dio cuenta. Nosotros creo que tenemos tiempo, bueno, se supone, nunca se sabe cuándo, pero se supone. Él hace un esfuerzo y observa. Y se da cuenta de lo importante de su descubrimiento. Pero no se conforma y sigue haciendo un ascenso y sale de la caverna. ¿Y qué ocurre cuando sale de la caverna? Es de noche y ve el firmamento. Y en el amanecer descubre que qué? Que este fuego es muy pequeño. Comparado con el fuego de la verdad. De lo eterno. De lo real. Y ahí es donde el individuo se da cuenta de su realidad. Descubre la verdad. No la verdad razonada, sino la verdad del corazón. La eterna. Ese principio que mueve este mundo. Él se llena de regocijo. Ha descubierto. Ha realizado lo que todo ser humano tiene que realizar. Tarde o temprano. Aunque ustedes digan. Creen que nos va a dar tiempo. Yo no quiero meterme al tema de la reencarnación, pero en una vida no me da tiempo. Creen que descubre eso y qué hace. Dice, no solamente es para mí. La tengo que qué? Compartir. Y desciende nuevamente con mucho esfuerzo. Para compartir la nueva, la buena nueva con sus compañeros encadenados. Y normalmente, ¿qué pasa? Loco. Chiflado. Ahora ya no lo llevamos al cadalso ni lo quemamos vivo como a Jordano Bruno, porque ya no hay manera de. Bueno, podemos mandar a hacerle algo si es demasiado fuerte su mensaje. Si está generando demasiado bullicio, lo podemos desaparecer. Eso puede que si se utilice en algunos países, ¿no? Porque no nos conviene que nos venga a despertar a la qué? A la masa, que están contentos, encadenados, viendo sombras. A esos sujetos los eliminamos. Y si no los acusamos de cualquier cosa, les inventamos algo y los depreciamos ante la imagen del público. Ya no tienen tanto poder. Aunque un sujeto que ha visto la verdad, la ha vivido y la tiene, no importa que lo calumne, ni el que lo acuse. Él va a llegar al corazón de todos, por más que le pongamos obstáculos. A pesar de que lo llevemos a la muerte, su enseñanza como de Sócrates, y esto es uno de los grandes hechos. Sócrates fue acusado de qué? De ser qué? De contaminara la juventud ateniense. Miren qué acusación le tiraron, para que vean que ahora no es nada nuevo. No es nuevo eso, ¿no? Contaminar a la mente de la juventud ateniense. Y que por eso lo acusaban, lo llevaban a qué? A que tomara cicuta. O sea, si se desnegaba, como a Galileo, lo exoneraba. Pero si no, lo obligaba. El problema de Galileo es que nos falló. Le dio miedo a la mera hora del cadalso y la quemadita. Pero Sócrates, ¿qué hizo? Sócrates, dice el pasaje, ¿no? Su daimon. Sócrates tenía un daimon. No un demonio. ¿Qué es un daimon? Podemos llamarle un ángel de la guarda, o una cosa así. Un ser de ese calibre tenía algo desarrollado internamente. Eso viene en la literatura platónica, ¿eh? Para que vean. Y ahí los filósofos como que no quieren verlo porque no saben cómo explicar eso del daimon. Acuérdense que el oráculo de Adelfos dijo que el hombre más sabio de su época era, ¿quién? Sócrates. O sea, tenía un ser. Y eso, algo de las cosas importantes que se llega a tener cuando hacemos esa conexión. Jamás estaremos solos. Algo en nosotros nos guía, nos inspira, nos acompaña. En los momentos difíciles, nos motiva. No te des por vencido. No te tire. Sigue adelante. Es una voz interior. Es algo que no se puede decir. Se tiene que sentir. Y esa parte le dijo, tú sigue adelante. No puedes traicionar tus ideas. Has luchado por ellas toda la vida. Tienes que, ¿qué? Defenderlas. Y entonces tomó la cicuta. Como Jordano Bruno, tampoco se desnegó y lo quemaron. Y como muchos otros que fueron quemados o ejecutados porque defendieron sus ideas. ¿Qué pasaría si Sócrates hubiera aceptado la cicuta? Probablemente la fuerza de su enseñanza no hubiera, ¿qué? Llegado a nosotros como llegó. Ni hubiera influido tanto en Occidente. Los padres de la conciencia occidental o de la filosofía occidental son los griegos. A pesar que ahora tengan muy mala prensa. Lamentablemente, económicamente. Entonces, este gran maestro nos enseña que para salir de la ignorancia hacia la luz hay una serie de procesos y de etapas. La ilusión, la creencia, la reflexión básica, la reflexión intuitiva cuando salimos ya de la caverna y vemos el sol de la verdad. Largo y penoso es el camino que tienes ante ti. Y si se le forzara a mirar la luz, y aquí ya me estoy quedando un poco misma, no le dolerían los ojos y tratarían de eludirla, por supuesto. Un solo pensamiento sobre el pasado que has dejado atrás de ti, te arrastrará hacia abajo y tendrás que empezar a subir nuevamente. Este pasaje está sacado de la voz del silencio. ¿Qué quiere decir? Un solo pensamiento. ¿Se acuerdan cuando el tema de la mujer de Lot? Cuando destruyen Sodoma y Gomorra. Lot escapa con su familia y le dice el ángel, no más que no voltee nada de saber lo que va a pasar en la ciudad. Pero la mujer de Lot dice, ay, 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 la curiosidad. Y volteó y se convirtió en qué? Es un simbolismo, ¿sí? En la Guerra de las Galaxias, creo que en la tercera versión, cuando es niño todavía el malo de la guerra, ¿se acuerdan? Que va a dejar a su madre, le dice su maestro, ven hacia nosotros y no voltees a ver hacia atrás. ¿Qué significa eso? Castaneda lo dice también en el vuelo del águila. Te tienes que llevar tres años, le dice Don Juan a Castaneda, Tres años para que resuelvas todas tus puertas que has dejado pendientes de tu vida y después olvídate todo del pasado. En muchas grandes enseñanzas está ese tema. Mirar hacia atrás significa qué? Añorar. Querer volver, como en la película de Matrix, a meterte otra vez dentro de Matrix porque añoras el sabor, la vida que llevabas. Para un sujeto así, aún la madurez no es suficiente. Por eso a veces luchamos entre nuestro desarrollo verdadero, nuestra verdadera tarea y las atracciones que sentimos todavía. Hacia volver a hacer lo que hacíamos y pasarla como la pasamos. Mientras eso exista, es mejor que lo resolvamos. Hay que cerrar esas puertas, que son puertas que se abrieron y que están abiertas y estamos perdiendo energía con ellas. Son situaciones inconclusas que no hemos resuelto y que hay que resolver. Mirar atrás significa añorar. Debemos estar centrados, firmes, hacia lo que queremos. Si a la fuerza se lo arrastra por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufrirá acaso y se irritará? Por supuesto. No va a ser fácil la subida en la caverna. Nos va a producir ansiedad. Muchas veces dolor. Muchas veces dice, ya no quiero saber de esto. Me quiero regresar a como yo estaba porque esto no es para mí. Como me decía una vez un amigo, no, la siguiente encarnación. Yo ahorita sí voy, ahí no tengo problema. Bueno, pues mira, no podemos decirle esto a nada, a nadie. Cada quien tiene derecho a dirigir su vida. El buscador ha de recuperar el estado infantil que perdió antes del primer sonido puede alcanzar su oído. Sé limpio de corazón antes de emprender el viaje. Sé limpio de corazón. Es un viaje con muchas, ¿qué? Peripecias. Dificultades. Vamos a encontrar muchas tentaciones. Vamos a ser cuestionados. Vamos a ser tentados y probados. ¿Quién nos va a probar? ¿Alguien afuera? No, dentro de nosotros. Nuestro propio ser interior dirá, ¡Ah! ¿Con qué quieres iniciar la ascensión? Bien, vamos a ver si es cierto. Y nos va a tocar, nos va a poner nuestras primeras pruebas. Por supuesto, no nos las va a poner por el lado en que somos fuertes. ¿Van a ser por dónde? Por donde cogeamos. Por ahí van a llegar. Decían, algunas escuelas de desarrollo interior, hablaban de las tres pruebas más fuertes. Las primeras, las más simples. Imagínense, las más simples. Poder, sexo y dinero. Si no caes por una, caes por otra. Y si no, por otra. Y por supuesto, si éramos capaces de sobreponernos, vendrían otras de otro calibre, pero la puerta se empezaría a abrir. Nadie que desee desarrollarse verdaderamente puede hacerlo sin haber hecho un pago. La naturaleza nos pide un pago. Y el pago es que disciplina, purificación, equilibrarnos, desapegarnos y compartir con los que nos rodean lo que vayamos descubriendo. Esa es la exigencia. Y a veces eso cuesta mucho. A veces tenemos que cambiar de amigos, de ambiente, porque lo que hacíamos ya no nos llena, ya nos empieza a ser vacío, sin sentido. Entonces empezamos a dirigir nuestros intereses hacia otra cosa y nos sentimos solos. Y nos sentimos mal. Y creemos que esto ha sido una mala decisión. Empezamos a dudar. Entonces, esos cuestionamientos son los que están comprobando al estudiante qué fuerza tiene para mantenerse y seguir adelante a pesar del peso de estas experiencias. A veces son largas. Duran 14 años. Y te desesperas porque crees que no van a acabar nunca. Pero eso de volver a ser niños es muy interesante. El maestro Jesús lo dice. El recuperar el estado infantil que perdió. No estamos hablando de inmadurez ni de infantilidad. Estamos hablando de qué. Espontaneidad. Autenticidad. Ser nosotros verdaderamente. Y no la cantidad de marañas que hemos puesto para protegernos de los demás porque sentimos que nos atacan. Cuando el peligro no está afuera. Está adentro. Todo lo proyectamos. Y incluso nuestros fantasmas y sombras están fuera de nosotros porque las estamos proyectando. Aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Ya lo hemos dicho. Aprender a distinguir la sabiduría de la cabeza de la sabiduría del corazón. ¿Cuáles son esas sabidurías? ¿Cuál es la sabiduría de la cabeza? Bueno, ahora vivimos en una etapa de que hay un montón de sabiduría de la cabeza, ¿no? Hipótesis y investigaciones científicas en todos los ramos. Inmensa cantidad de información. Estamos bombardeados constantemente por información. A veces nos llenamos demasiado y estamos, ¿qué? Dudando y escépticos de todo. ¿Cuál es la sabiduría del corazón? La que toca nuestro corazón, la que nos empieza a despertar, la que nos llega y que es, no es mucha, pero es lo suficiente para que yo empiece a ver a través de los velos la realidad. No se necesita ser un erudito para trascender y realizarse. Se necesita tener ciertos conocimientos básicos, obvio que sí, pero en forma equilibrada. Ten paciencia y perseverancia como aquel que no tiene ningún fracaso, no teme ningún fracaso, ni busca triunfo alguno. Para llegar a la realización debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo y este es hijo de las buenas obras. Aquí toco el tema más importante, creo, de la enseñanza de los antiguos griegos. Acuérdense lo que decía el templo de Delfos, hombre, conocete a ti mismo y conocerás el universo. Ese es el primer escalón. Si yo me conozco, entenderé cómo está mi estructura, por lo menos lo suficiente para empezar a qué? A hacer cambios, a modificar cosas que no puedo seguir teniendo. Si yo tengo un carácter agresivo y sé que está, bueno, primero no sé qué daña, pero después con el tiempo me doy cuenta qué daño, no puedo seguir manteniendo ese carácter así porque estoy lastimando a mucha gente y a mí me está lastimando. Como decía el Dante en la Divina Comedia, que vimos en el taller pasado, el problema no es cometer errores o fallos o pecados, el de habla de pecados, sino es saber que lo estamos haciendo y no hacer nada para corregirlos. Eso sí es un verdadero pecado. Ustedes saben que todos tenemos fallos, o sí? No me digan que no se dan cuenta. ¿Qué estamos haciendo para corregirlos? Si ya lo vemos, sabemos que si lo repetimos vamos a dañar a nuestros seres queridos o a las personas con las que estamos unidos, o en el trabajo. Deberíamos cuestionarnos. El ascenso hacia la verdad cuesta. El pago es el más grande que hay que hacer en la vida. Por eso decía el Buda, es más fácil triunfar en 100 batallas que realizarse como ser humano. Cuesta. El esfuerzo es muy grande. Aún habiendo llegado a la cima del esfuerzo personal, no se permite quedarse en la quietud de los conocimientos adquiridos o la felicidad de las verdades encontradas. A pesar de la salida de la caverna, muchos de nosotros desearemos, espero que así estemos todos, volver para qué? Para ayudar a aquellos que están todavía en la oscuridad. Abajo otros tantos viven aún en ignorancia y la mentira. Obvio, tenemos que fortalecernos, ser equilibrados, lo suficiente y tener mucho valor para poder qué? Volver. Volver. Volver no significa que ustedes tengan que convertirse en héroes. Volver significa que ustedes sean, ¿qué? Firmes en sus principios, que sean coherentes, íntegros, en su familia, que es donde hay que empezar. A veces andamos hablando en la calle, haciendo miles de cosas, y en casa estamos totalmente diferentes. Hay un desequilibrio. Tenemos que empezar por lo más sencillo, lo más simple, en casa. Resolver heridas que están ahí. Ser coherente. Pedir perdón si es necesario. Perdonar si tenemos que hacerlo. Ponernos en paz con ellos. Y después salir a la calle, si es así, y hacerlo con los demás. Eso es volver a la caverna. Eso es ayudar a otros, si no los pide, a que rompa sus cadenas. No puedo ir tampoco de misionero por todos lados. Mi simple ejemplo de ser una persona íntegra y coherente ayudará a otros a preguntarse por qué hay alguien así. Y eso ayudará a que ellos también se interesen por ser como soy yo. No tenemos que dar grandes discursos, ni ser oradores. Eso se lo dejamos a los que lo puedan hacer. Nosotros, con nuestro ejemplo, nos convertimos en qué? En la verdad que profesamos. Es lo que se busca. Descendemos de nuevo entre las burlas, sarcasmos, incluso amenazas. Es una época difícil. Sabemos que hay poderes que no les quieren, no quieren que la gente, ¿qué? Despierte. Ya se asume que la crisis, la culpa, la pagamos todos, aunque los culpables sean unos cuantos. Y no quieren que nadie cambie ese juego. Por eso, a Islandia, nadie habla de Islandia, ¿se han fijado? No se han dado cuenta. En Islandia, los islandeses metieron a la cárcel a los banqueros y agarraron al presidente y lo están juzgando. Y ya se recuperaron, no pagaron la deuda y ya se están recuperando. Pero nadie habla de ellos, ¿por qué? Uy, ese ejemplo cunde. Mejor cáguense la boca. Y aquí mientras vivimos la, todo lo contrario a lo que profesamos, a las, a aquello que nos enseñaron, la verdad, la justicia, ¿no es así? Nuestros líderes no se distinguen por ser justos ni honrados. Y no hablo nomás de España, hablo también de otras partes del mundo. En todas partes cunde esto. Es como una enfermedad de la época. Algo está desequilibrado. Desequilibrado. Algo nos hace que nos lleve por ambición a tener mucho a pesar del costo de la pobreza de la mayoría. Es una ambición desmedida. Y eso nos va a pasar una cuenta muy fuerte a todos. Lamentablemente. A todos. Fija la mirada de tu alma en la estrella cuyo rayo eres tú. Aquello que en ti vivirá siempre. Aquello que en ti conoce porque es conocimiento. Es el hombre que fue, es y será y para quien jamás sonará la obra. Nuestra pequeña estructura es simplemente el recipiente de algo maravilloso. Ese instrumento es relativo. Tiene una función en esta vida. Ustedes y yo la tenemos. Lo importante es que esta esencia se manifieste. Que no haya obstáculos. Que no haya esas sombras que le impiden estar con nosotros. Convivir cada día con nosotros. Presentarse constantemente con la verdad. O por lo menos intentarlo. Cambiaríamos esta sociedad si este puño de personas presentes en esta charla hiciéramos un esfuerzo así. Sería diferente. Daríamos esperanza a mucha gente con nuestro ejemplo. No con las palabras. Con el ejemplo. Con la práctica. Con la honestidad. Con el juicio. Con las actitudes de cada día. Difícil. Sí. Insisto. El desarrollo interior exige un gran pago. Y la mayoría a veces no lo quiere hacer. Porque es a costa de la personalidad. De sus gustos. De sus intereses. De sus miedos. Y a veces se acostumbra y dice bueno pues vivo con miedos ya la llevo. Una paciente mía me decía y cuando yo esté bien ¿qué voy a hacer? Yo nomás la veía digo madre mía. ¿Qué le puedes decir a alguien que te diga eso? No es un camino fácil. Platón lo pintó difícil salir de la caverna. Pero quizás sea la única razón para la que hemos venido. Y si no salir totalmente ¿por lo menos qué? Intentarlo. Aunque nos demos nos deslumbre el fuego de la de la razón por lo menos salir de esas sombras de la ignorancia. Ya será un paso importante y muchas oportunidades tendremos después de salir de la caverna. No es la primera ni la última vez que hemos venido a tratar de salir. Ojalá ustedes y yo podamos hacerlo en esta o en las siguientes oportunidades porque el tiempo para la esencia es infinito. Muchas gracias. Bueno estoy acabando al cuarto para que no me digan que no. Sí, señor. ¿Por qué me suró el 14 de la noche? ¿Por qué qué? Me suró el 14 de la noche. Ah, no. Es que mire hay una persona que conocemos mi socio y yo que ha pasado por normalmente se 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 石a se se Najinema si se 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 pues va a costar, va a costar y en lugar de ser siete le va a costar catorce porque es duro entonces eso depende de cada alma y de la estructura del alma pero normalmente el tiempo en términos generales son siete años hay quien pasa a catorce pero bueno son los casos excepcionales por eso se lo decía ¿alguna otra? ¿sí? la sabiduría del corazón que está relacionada a los sentimientos a las emociones ah, que bueno que compras eso, sí el Buda cuando empezó en su deambular de enseñanza él habló que había dos sabidurías la de la mente que solamente nos llena de información no digo que no sea práctica en algún momento pero que realmente no no tiene lo suficiente para transformarnos no más nos llena de es como un erudito tú has visto un erudito lleno de información pero es capaz de cometer una villanía sin tocarse el corazón es más los peores son los que saben mucho en cambio la sabiduría del corazón es el conocimiento que te transforma que te hace cuestionarte la vida que llevas puedo ponerte ejemplos si tú lees un pasaje del Bhagavad Gita o de alguno de los evangelios de Pablo en algún pasaje que te inspira que haces que algo vibra en ti tú estás tocando esa sabiduría del corazón no tiene que ver con los sentimientos aunque de alguna manera está ligado porque te hace sentir te hace vibrar muy diferente a la sabiduría de la mente que es solamente información que sirve para hacer cosas en el mundo práctico que es necesaria para ciertas cosas no lo niego pero que no nos hace ningún provecho en nuestro camino de desarrollo interior nos da cierta información yo puedo llegar no vamos a negar que hay conocimientos que nos dicen bueno si quieres la tecnología que tenemos pues nos ayuda mucho nos puede permitir vivir mejor vivir un poco más de tiempo pero cuánto nos ayuda a ser mejores cuánto nos ayuda a transformarnos a conocernos a saber de quién es Isaac verdaderamente y no la máscara que está viéndolos a ustedes esa sabiduría es la del corazón si en ese sentido era mi pregunta por ejemplo cuando uno se encuentra entre dos disyuntivas tomar una decisión la mente te dice una cosa y el corazón te dice la otra ¿cuál tendríamos que seguir? mira todo depende yo iría a las dos primero escucho a las dos no está peleada la mente yo no voy a pelearme con la mente la tengo ira del corazón yo generalmente sigo al corazón y excepcionalmente a la mente pero ese es mi estilo bajo las condiciones en las que vivo y en las que me muevo y no quiero decir que así sea general el corazón si tú das oportunidad te habla si tú dejas que la vida fluya sin que quieras imponer un razonamiento de tu personalidad que bloquea y te impide recibir ayuda puedes encontrar la respuesta que quieres o sea si ya va a fluir con la vida no digo que no tomes acciones y no hagas cosas pero estás atento a los vaivenes de la vida a los movimientos de ella a las condiciones que se acercan te voy a poner un ejemplo tú decides que quieres hacer un cambio de residencia te quieres ir a otra ciudad o a otro lugar de la ciudad a vivir y te pones a buscar insistentemente en una zona que a ti te gusta te gusta porque tiene las comodidades etcétera etcétera y estás ahí insistiendo y bueno lo que hay hay algo pero es sumamente caro y cuesta hacer el esfuerzo pero tú quieres encontrar una solución y empiezas a forzar porque buscas dinero para conseguir irte a vivir ahí en cambio de repente alguien te llega y te ofrece un piso en un lugar cerca del campo no tan lujoso ni tan práctico en lo que te rodea pero con otras otras cosas más naturales más agradables y casi casi te lo ofrece diciéndote úsalo tú yo no quiero rentárselo a nadie más o no quiero vendérselo a nadie y en cambio lo que te está costando y estás insistiendo y no se dan las condiciones es un ejemplo simple pero puede ayudarte a entender que te está diciendo la vida mira esto es lo que quieres esto es lo que quieres pero eso es lo que yo quiero para ti atento a veces cuando no vemos este tipo de posibilidades y todos las tenemos es porque la personalidad se empecina en una posibilidad yo les diría que se abran un poco más y se den cuenta que hay que la vida me está diciendo cosas y yo lo que debo hacer es solamente poner un poco la atención en ello es cuando el corazón nos está hablando por decir algo por ejemplo si si yo proyecto mi vida en otro país con unas condiciones de calidad de vida mucho mejores que las de aquí y las tengo abiertas y las oportunidades llegan pero el estar aquí digamos emocionalmente estoy más arregado entonces yo te aseguro que tú debes poner todo en la mesa y analizar las dos pero decir yo hago un esfuerzo por buscar en otro lugar algo pero analizo también lo que aquí ¿qué es lo que más vale para ti? ¿qué es lo que más te hace crecer? ¿las comodidades o los seres que te rodean? ¿o los compromisos que tienes? o sea eso es importante no nos vayamos solamente por lo práctico seamos capaces de analizarlo y para cada sujeto es diferente en un momento dado según sus circunstancias ¿sí? por eso no podemos meter a todos en el mismo modelo pero es importante que escuchemos esa parte de nosotros y que veamos a veces la vida me dice es por acá y yo estoy empecinado y por acá ¿qué es por acá? y a veces es una forma la vida tiene un lenguaje me bloquea constantemente me dice no, 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 no y por acá está fácil eso es una manera de verlo vean ustedes ese ejemplo se puede encontrar si estoy atento observaré donde fluye y donde se bloquea y donde fluye hay que buscar donde se bloquea déjenlo temporalmente no digo que sea una opción que la rechacen pero ahorita lo que va es esto eso es una manera de poder escuchar a esa vida interior para ti o para todos tú al principio has dicho que teníamos que discernir o sea yo creo que esto es el discernimiento sí discernir a veces el discernimiento puede ser muy materialista por eso hay que ir refinándolo discernir es la antesala de la intuición se intuye con el corazón no con la cabeza la intuición es un mecanismo no mental es algo que yo siento que debe ser y eso nos tendríamos que abrir pero tendríamos que cultivarlo porque uno se puede equivocar si no está cultivada la intuición el primer escalón es el discernimiento discernir profundizar en los estudios que hagamos tratar de encontrar los significados que están tras las ideas no tragarnos lo que nos dan porque hay que tragárselo ¿qué quiere decir aquí el autor? ¿qué está queriendo compartir conmigo a pesar de que me cuesta trabajo? y buscarle el fondo entonces se empieza a despertar eso que está en nosotros que llamamos intuición nos ayuda mucho es la herramienta más poderosa que tenemos pero que poco se atiende ¿por qué? porque requiere esfuerzo y lo práctico es la mente ¿no? junta las cantidades dice esto sí, sí me decido por esto no digo que a veces no se acerte ¿se ha caído alguna técnica? sí si en la siguiente sesión con tiempo se las puede atraer sí, perdone el concepto alma humana yo todo el rato y tiene unos parámetros muy raros digo yo ¿dónde? ¿cómo lo englobamos? a ver te lo voy a decir rápidamente por el tiempo ¿sí? este es la el modelo de la conciencia ¿sí? ya les dije que hay una parte animal que no la podemos quitar ¿no? que es el cuerpo físico está por acá la parte están los instintos por acá vamos a ponerle alguna forma ¿no? la parte instintiva pasional etcétera hay un campo que le llamamos un campo energético y aquí está la mente hay una mente concreta que es la que usamos prácticamente para todas las cosas en el diario vivir ella está muy ligada al animal esto es lo que llamaríamos la personalidad ¿sí? esta parte hay una mente uy estos marcadores si me toca suerte los puedo tener bien hay una mente que le llamamos una mente superior esta es la mente reflexiva profunda la que habla Platón la mente intuitiva que ya tiene capacidades no solamente de una racionalización elevada sino que intuye y en esta zona estaría lo que se llama el alma ¿qué es el alma? ¿el recipiente de qué? del espíritu a ver vamos a poner el ejemplo que es de origen taoísta ¿qué es lo valioso de esta de este vol tibetano? ¿qué es lo valioso que tiene? el sonido este vol tiene esa esa característica ¿pero qué es lo que tiene? el vacío el vacío el vacío es lo que hace que esto ¿qué? sirva es como si yo tomara el vacío aquí y le doy ¿qué? una utilidad ¿qué es lo valioso de la sala? el vacío ¿qué es lo valioso de sus zapatos? el vacío de su ropa el vacío de los autos lo que está vacío lo vacío utiliza por decir el término utiliza la materia ¿para qué? para ser utilizada para tener significado el espíritu el espíritu es aquello que no tiene forma y necesita un recipiente el grial por ejemplo en la búsqueda del grial el grial es una copa es femenina porque contiene lo eterno entonces el alma significa aquello que contiene al espíritu por supuesto el alma a su vez es contenida por la mente y la mente a su vez es contenida por los demás aspectos de la estructura si uno si tú te vas a la clasificación de Pablo él te va a decir cuerpo alma y espíritu y a otras clasificaciones en las tradiciones del oriente te van a decir con más riqueza lo que es importante es que somos algo más si quieres englobar todo esto en la esencia algo más que es permanente que tiene la capacidad de recordar el pasado Platón decía que no aprendemos tenemos la reminiscencia del pasado el recuerdo de lo que fuimos y lo único que se hace en esta vida es actualizarse Platón hablaba de reencarnación o sea el símbolo del alma siempre aparece femenina porque es la que contiene la que recibe en la psicología yunguiana es muy específica el tema hay un aspecto femenino en todos los hombres y en las mujeres un aspecto masculino se llama el ánima y el ánimos ¿por qué? porque el alma es andrógina no tiene sexo pero se presenta según el sexo del vehículo de una forma o de otra entonces en términos generales el alma es el recipiente de lo que nos permite de lo que nos permite a ustedes y a mí utilizar este traje porque ustedes y yo no somos el traje no somos los vehículos somos esto usando un traje del que ya me he apropiado y creo que soy yo y si le pasa algo me preocupa y le quiero poner cositas y estirarlo y arreglarlo porque pues yo pienso que es lo único que hay cuando se de todos modos que al final se va a qué a acabar en cambio eso que está ahí no muere tarde o temprano si esto es una afirmación que yo hago para muchos será una convicción porque es lo único que hay es lo único que tenemos como una fuerza que nos lleve más allá de lo que somos es lo único que hace que sigamos adelante si yo fuera el traje y esto no existiera todo en una jugada en esta vida porque se acaba la guía y se acabó todo pero sigue y vamos a terminar ¿les parece? hagamos la invocación que hacíamos ¿se acuerdan? cierran sus ojos un momento por favor la acepte quiere hacer es una invocación que desarrolló la señora Aniveza y que dice lo siguiente les pido a todos que la repitamos por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás si sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea gracias a todos muchas gracias nos vemos nos vemos